Y ahora se le ha metido que yo y que estoy viejo Pa' vivir conmigo tiene que probarme Según su pensamiento a mi me falta viaje Ella se está buscando, es un hombre que está nuevo Y yo me siento jovencito y viviendo día Y yo me siento jovencito y viviendo día Y yo me siento jovencito y viviendo día Yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes que quiero darte cien años garantías para que te des cuenta que soy agradable vivirás contenta y llena de alegría Que yo me siento jovencito y viviendo vida Como estoy yo tan nuevo viviendo vida Que yo me siento jovencito y viviendo vida Como estoy yo tan nuevo viviendo vida Y pa' terminar el cuento un día los dos salimos Y juntos compartimos con mucha alegría Y fue donde le dije que pena contigo Me siento contenta como yo quería Que yo me siento jovencito y viviendo vida Como estoy yo tan nuevo viviendo vida Marcelo, de aquí nos vamos para el Guamo Viviendo vida, con Carlos Rossellón Viviendo vida Oye, Echeme, salúdame a Carlos Alberto Y a Roberto Martelo Me siento jovencito y viviendo vida Como estoy yo tan nuevo viviendo vida Y aquí le toca a Brian López y Jesús Beltrán Se las dejo ahí Oye Lilian Beltrán Les saludos a Liz A Lilian y García Y a César Beltrán Muchísimas gracias Royondo Nos vemos en una próxima oportunidad Dios me los bendiga Gracias, gracias Una bulla a la gente de Rayondo